Haciendo obras, como lo referenciaba Oscar, obras que tienen en cuenta el desarrollo, generando la infraestructura necesaria que cada ciudad necesita para crecer y progresar. Y en eso venimos acompañando a los sectores productivos. Yo me acuerdo también de cuando estuvimos defendiendo sectores productivos Villa Dolores con el tema de las yermas compuestas, tenía que ver cuando era ministro de Industria, que también estuve visitando. Y en ese marco, en este trabajo conjunto de los gobiernos provinciales, nacionales y los gobiernos municipales, bien lo decía Oscar, no solo lo decía, sino que Oscar es alguien muy insistente con todo lo que tiene que ver con el avance y el progreso. No voy a hablar de Villa Dolores, detrás de la sierra. Es alguien que ama su ciudad, que ama la región, que siente en el corazón la voluntad de trabajar en conjunto con su pueblo. Por eso lo vi en persona tramitar estos recursos para complementar y que ustedes tengan esa terminal que tanto sueñan en tener y terminal y complementarla. Por eso hoy tenemos una cuota, después voy a pedir que Oscar se la entregue al secretario de gobierno de un millón de pesos para seguir avanzando en esta obra tan esperada y esto es gracias a la gestión de Oscar que la agarró. que sus novedores tenían dirigentes con esta capacidad. Pero estas obras tienen que ver, sin lugar a dudas, con la posibilidad de fomentar y de mejorar la infraestructura, de crecer el empleo. Pero también estamos en un momento muy difícil. Y yo creo que es un momento económico muy complicado el que atraviesa la Argentina y por supuesto los cordobeses no somos ajenos. Pero en este momento tan difícil es donde el Estado tiene que estar más presente. Y como decía nuestro querido Papa Francisco, el Papa argentino, hoy hay que estar presente y hay que estar cerca preferencialmente de los más pobres, de los que más necesitan. Y cuando en el mundo se vuelve a debatir de la política del libre mercado, se acuerdan de la política de un Estado chiquitito, de la política de la libre oferta y la demanda, eso puede andar más o menos bien para generar algún crecimiento económico. Pero no desarrollo económico. El desarrollo es cuando todos tenemos igualdad de oportunidades. Y es lo que nosotros decimos y afrontamos. Por eso, Juanes que Areti nos pide y nos dice, muchachos necesitamos, no la mano invisible del mercado, necesitamos la mano presente, la mano solidaria del Estado ayudando a los que más necesitan. Y es por eso que estamos aquí. Y es por eso la presentación no solo de este programa, sino que traemos más buenas noticias. ¿Por qué hay una forma básica de predecir el futuro? ¿Qué construyéndolo? Nosotros sabemos que si tenemos niños bien alimentados, bien educados, vamos a tener una generación mejor. Ahora, si nuestros niños en los momentos de dificultades no tienen la asistencia del Estado y alguien que los ayude, esos niños no tienen los elementos necesarios para crecer sanitos y para ser hombres de bien en el futuro. Y es por eso que me voy a entender un poquito y explicar lo que es este gran programa que está encabezado por Rodrigo Rufael, ministro de Desarrollo Social, por Alejandra Vivo. Es un programa que tiende a tener esa mano presente como nos pedía el Padre Francisco, estando cerca de los más necesitados para igualar la sociedad. Una sociedad no crece en paz y en desarrollo cuando hay pocos que tienen mucho y cuando hay muchos que no tienen casi nada. Y es por eso la creación de los programas. A veces cuando nos escuchan algunos no entienden determinada situación porque hay gente que no sufre la necesidad cree que todo se puede resolver. Cuando hablamos de este maravilloso programa de más leche, más proteínas. Si nuestros niñitos no tienen la leche necesaria para desarrollarse en los primeros años y las madres no tienen los recursos para comprársela porque no hay madres malas hay madres que no tienen el dinero para dar esos alimentos a sus hijos. Y nosotros no podemos crecer en una sociedad de esa manera. Y es por eso que instrumentamos el programa Más Leches, Más Proteínas para que nuestros niños de 0 a 11 años tengan la leche que corresponde para que puedan estar desarrollados de la manera que se lo merecen. Y es por eso... que les quiero transmitir una buena noticia y es decirle que tenemos renovados 1.600 niños en Villa Dolores que a partir de ahora, de los 0 a los 11 años quédense tranquilas, mamás, papá y sociedad. van a tener la leche necesaria porque vamos a entregarle a la Intendencia los 1.600 módulos para que de aquí en mayo los chicos tengan la leche y puedan ustedes tener también la niñez como la niñez. que por eso también necesitamos que de 0 a 3 años esos niños estén cuidados, estén las manos protectores de la solidaridad cordobesa y también le ofrecemos al municipio súmense al programa de San Junas necesitamos que ese niñito de 0 a 3 años esté contenido en la salud en la alimentación para que crezca sano si en esa edad no tiene buena salud y no tiene buena alimentación no hay forma de estimularlo después no existen los niveles educativos después cuando alguien no consumió es una política de salud y aparte también una política de equidad hacia las mujeres y por eso estamos hoy aquí en este programa de Vida Digna porque también sabemos que los recursos siempre son limitados algunos tal vez creen que uno no quiere tener un mejor baño o un baño digno o que a lo mejor te estás viviendo de una pieza de una manera sin nada porque no querés construir otra no es así ustedes lo saben nosotros también necesitás que te den un empujoncito necesitás que te den una ayuda necesitás una ayuda para crecer necesitás una ayuda para progresar y ahí tenemos que estar nosotros como gobierno queremos estar presente por eso desearles suerte gracias por confiar gracias por estar aquí hoy con nosotros y le vamos a pedir a Dios que le hallen la puerta y las piedras que se interpongan en el camino y que esto sea un paso más de progreso y de prosperidad para cada uno de sus hogares porque si ustedes están felices y contentos Villa Dolores está mejor y Córdoba está más alto y no la paz